Tal como las dos que hemos subido, tiene que poder abarcar de manera horizontal la foto. Si está con su familia, a lo mejor en un atardecer, en un parque, dentro de la región del videobio y que sea una bonita foto, nosotros la vamos a publicar en nuestro muro de Facebook con tu nombre y tus datos para que además lleve los créditos. Así que, súper bien. Bueno, vamos también con la Ale, que nos tiene datos a esta hora de la mañana. Así es, Yusef. Tengo un dato súper, súper bueno. Porque Sea del Complejo Liporreductor puede ayudar a liberarte de la temida piel de naranja para que puedas mostrar la belleza de tu cuerpo. Cámbiate a lo natural con Sea del Complejo Liporreductor, otro producto de NOP. Lo puedes encontrar en todas las farmacias NOP de la octava región. Excelente. Ahora seguimos con Yusef porque ahí estaba con otras invitadas en esta mañana de matina en nuestra casa. Así es, ya estamos también en esta mañana que va avanzando día viernes, ¿ah? Y fíjate que poco a poco uno de pronto se da cuenta que inevitablemente, quizás de manera natural, vamos a llegar a ser viejitos, vamos a envejecer. Hoy día en nuestro país muchas veces nosotros hemos hablado respecto al tratamiento que tiene nuestra tercera edad. Idealmente poder llegar a una edad tranquilos, ojalá sin enfermedades, ojalá también rodeados de nuestras familias. Pero hay casos donde hay abuelitos que merecen mayor atención, mayores cuidados, quizás mayor presencia, acompañar, contener. Y hoy día vamos a hablar con Nicole, Carola y Javiera. ¿Cómo están? Bienvenidas. Quienes pertenecen a Nunca Solos, servicios de cuidado domiciliarios al adulto mayor. Bueno, lo primero es agradecerle que nos acompañaran hoy día. Sí, gracias. Y que pudiéramos conversar inicialmente, antes de pasar a los servicios que ustedes ya con 10 años de trayectoria presentan con un equipo multidisciplinario en la región del Bío Bío, sobre la realidad de nuestros adultos mayores.